En cámaras de nuestro compa Paco nos encontramos sus amigos los varones de California Le enviamos este tema, el corrido del compa güero y eso suena, dice, mal compa nene Agarre ploma y papel pa' componer un corrido Les voy a decir mi apodo, porque así soy conocido, compa güero soy señor, pa' toditos mis amigos El compa güero me dice, por donde quiera que yo ando Mi corazón pa' las amas, pa' mis amigos mi mano, pa' los traidores ya saben Yo ocupo andar platicando Yo no me asusto de nada Tampoco puedo confiar Yo solo me abriendo al agua Para enseñarme a nadar Yo no me escondo de nadie Cuando algo me sale más Por culpa de la pobreza Me dediqué al contrabando Ahorita no me arrepiento Traigo mi troca de labio Por el lado de mis amigos Se me amanece pisteando En el negocio que yo ando Que bonito es ser cabrón También es muy peligroso Se necesita valor Siempre hay que tener cuidado De la envidia y la traición El dinero es muy bonito Y hay que saberlo ganar Como Jorge se los dijo Yo lo quiero disfrutar Al cabo es cuando me muera Ahora me voy a llevar A mis viejitos queridos Siempre los traigo en mi mente Recordando sus consejos Siempre los tengo presentes Aunque yo me encuentre lejos Que yo siempre estoy pendiente Ay, les duele Amigos, los varones de California 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 Amigos, los varones de California